Hola muy buenas soy Juan Carlos González y soy MVP de Microsoft 365. Lo primero de todo espero que estés bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy como podéis ver en pantalla vamos a hablar de Copilot para Microsoft 365 y en concreto os voy a contar un tema del que ya traté en un vídeo previo que es la aplicación de Copilot para Outlook. Realmente en aquel vídeo introdujimos un poco cómo podemos utilizar Copilot en Outlook, pero faltaba la integración final como Copilot se integra igual que pasa con Teams como una aplicación de forma nativa en Outlook en la web. Vamos a verlo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno pues obviamente acceder a Outlook en la web. Aquí lo tenéis y bueno fijaros que en la barra de herramientas que tenemos en Outlook aparece Copilot. Fijaros que aquí también tenemos Copilot. Esto fue lo que expliqué en el vídeo anterior. Básicamente este sabor de Copilot lo que se focaliza es en el contexto del correo. Sin embargo la de Copilot dentro de Outlook va más allá. Puedo utilizarla para lo que quiera. De hecho es la misma experiencia familiar que ya conocéis de trabajar con la aplicación de Copilot desde la home de Microsoft 365 o la aplicación de Copilot en Teams. Entonces bueno fijaros que aquí tengo una serie de prompts y lo que podemos decirles es por ejemplo vamos a aprovechar uno de los prompts. Este que tenemos aquí. Ayúdame a crear un documento de preguntas frecuentes basado en por ejemplo este documento de proyecto de adopción de Copilot para Microsoft 365. Un documento no, unas FAQ. Estas FAQ luego pues por ejemplo las puedo copiar en una página de SharePoint. Fijaros que como siempre hemos comentado le podemos dar más con más contexto a Copilot incorporando información adicional que puede ser información de archivos, puede ser información de personas, puede ser información relativa de reuniones si la subiese. En este caso no sacará, bueno sacará alguna a las que no he participado o información de emails. Hacemos clic en siguiente y Copilot va a ser capaz en base al contexto que le he proporcionado el prompt por un lado y la información de documentos que están expuestas por el graph pues me va a generar unas FAQs. Es un caso de uso bastante interesante en el que bueno pues me genera un poco un listado de preguntas frecuentes y respuestas para lo que es un proyecto de adopción de Copilot para Microsoft 365. Yo esto ya lo podría copiar o podría seguir interactuando. Por ejemplo, podría añadirle, fijaros en base a la información que he sacado, pues más cuestiones a la FAQ o le puedo decir que, bueno, le puedo decir que me dé más información sobre lo que es la escena de la library o los datos que expone el graph. Vamos a ir con el segundo. Quiero que me añades más preguntas. Y con esto yo pues ya lo estoy completando y esto es un caso de uso muy muy típico que es desde mi punto de vista transversal a muchos departamentos de cualquier organización. Entonces, bueno, aquí va a generar más preguntas adicionales y yo esto ya lo puedo incorporar pues a mi repositorio de FAQs que puede ser un documento, puede ser páginas de SERPAN como decía, puede ser el formato que, o puede estar en el formato que yo esta vez que a nivel corporativo. Y nada, aquí, como veis, pues nos referencia un poco el documento que se ha utilizado de base. Bueno, por lo tanto, esta es una. ¿Qué pasa con la aplicación download de escritorio? Os estaré preguntando. Vamos a verlo. Seguramente no va a salir, ¿vale? Porque aquí fijaros que estoy conectado a un entorno de Copilot y realmente un entorno en el que tengo una licencia de Copilot. En el caso de Outlook, pues al final necesito tener también el acceso a una licencia de Copilot. Si no recuerdo mal, en este entorno lo he configurado, pero vamos a ver qué es lo que hace. Vale. Bueno, aquí se están lanzando. De hecho, es el Outlook nuevo. Ya me viene bien porque ya sabéis que Microsoft sí que introduce soporte a Copilot en la versión nueva de Outlook. Fijaros que aquí tengo... Bueno, dice que continúe con esta cuenta, que da problemas. La voy a cerrar porque no me interesa. Let's go. Y bueno, como podéis ver, básicamente aquí tengo pues al final las distintas cuentas con las que estoy trabajando. En esta concreto, por ejemplo, tengo Copilot, como podéis ver. Vale, se me ha ido por ahí a tomar vientos. Dame un segundo que lo recupere. El Outlook famoso. A ver si somos capaces de cargar un poco de paciencia. Vale, ya vuelve a estar aquí. Es que hay una cuenta que está dando problemas y yo creo que le está haciendo que se vaya todo a tomar un poco por ahí vientos. Entonces, esta es la cuenta que quiere utilizar. Bueno, fijaros que aquí pues hay una serie de emails y aquí tengo Copilot, pero de momento, como podéis ver, también puede suceder que la aplicación de Outlook que tengo aquí no está actualizada. No aparece la aplicación de Copilot. Deberá aparecer, ¿vale? Porque de la misma forma que yo puedo interactuar con Copilot aquí, igual que Copilot en la web, ya sabéis que la versión nueva de Outlook, la idea es que es lo más pareja posible a Outlook con la web, pues la aplicación acabará apareciendo aquí. Eso tenerlo claro. Pero bueno, simplemente es lo que voy a enseñar. Ya os digo, seguramente hace tiempo que no habrá Outlook en este entorno, pues no está actualizada la aplicación de Outlook, con lo cual ese puede ser el problema por el que no aparece. De hecho, bueno, podemos ver si por aquí está Copilot por algún lado y como podéis ver, pues no es así. Y nada, pues esto es un poco lo que os quería contar. Vale, la verdad es que está muy bien el que tengamos acceso a una aplicación de Copilot en distintas aplicaciones transversales de Microsoft 365, Teams primero, luego ha venido Outlook, de momento Outlook Web, como podéis ver, también aparecerá en Outlook del escritorio, estoy seguro, ya tiempo al tiempo, ya haré un vídeo al respecto. Y nada, pues al final nos da toda la potencia de lo que es la IA generativa incorporada a la integración con datos de Microsoft 365 para que podamos ser creativos, podamos ser más productivos y podamos mejorar nuestras skills, que es un poco, digamos, las tres grandes áreas en las que Copilot para Microsoft 365 aporta valor a cualquier organización. Y ya está, esto es lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, espero que estéis bien y, como siempre, si no lo habéis hecho, os animo a que os suscribáis a mi canal de YouTube y así estaréis al día de contenido nuevo que genere, pues en torno a Copilot para Microsoft 365, en torno a Microsoft 365 en general, Teams, SharePoint, etc. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!